Seis enfogueros participarán en la segunda liga de élite. El lanzador Luis Alejandro Serpa de Elefantes se convirtió en leñador. Por su parte, el jardinero central de los Paquidermos, Félix Rodríguez, jugará con las abizcas de Santiago de Graz. Otros cuatro jugadores de los Elefantes estarán con los leones de la capital. El tirador Islay Sotolongo, el receptor Richel López, el topeero Luis Vicente Mateo y el jardinero Joasniel Emilio Pérez, quien dio sus consideraciones de integrar ahora la nómina de los Azules de la capital. Para mí significó mucho porque desde niño yo siempre seguí industrial. Ha sido siempre un equipo que yo siempre he dado en mi corazón y muy agradecido con él por confiar en mí. Mi expectativa es llegar allí a La Habana y apoyar al equipo de industriales como mi garra, con mi entrega, con mucha pasión y amor y que esperen lo mejor de mí. Contento, contento que hayan más sinfueros que Carmona haya pedido, porque como quiera vamos a ser una familia todos juntos igual. Es un solo equipo, es una sola insignia que es industrial, eso es lo que vale. En esta ocasión Cienfuegos tiene representación en la mitad de los equipos que concursan en la Liga Élite, donde la sangre joven fue la mayor cantidad de refuerzo para los tres equipos. Deportivas Primitivo González, Noticias Urro.